En uno de los magníficos pasillos del palacio aún persistía el ambiente sacudido por la acusación de robo de María Fernández. Los ojos mostraban las huellas del escándalo que resonó dentro de los muros de este honorable palacio. Los asistentes de palacio temblaban de ansiedad e incertidumbre, como una torre levantada sobre los agrietados cimientos de la reputación de María. Como un líder que da pasos audaces, Jana asumió su misión de ayudar a María. Salvador, Lope y Teresa se unieron para arreglar esta complicada situación, poniéndose lealmente del lado de Jana. Pasaron más allá de las magníficas cámaras del palacio y siguieron el camino que Jana les había indicado. El personal del palacio se embarcó en este misterioso viaje. Más allá de proteger a María, este pequeño grupo también comenzó a descubrir los secretos escondidos en las profundidades del palacio. Cuando Jana abrió la puerta del escondite de María, una vieja melodía surgió del interior de la habitación, haciéndola sentir como si estuviera trayendo recuerdos del pasado. Probar la inocencia de María Fernández revelaría no sólo un escándalo de robo, sino también los oscuros secretos del palacio. En los tranquilos pasillos del palacio, Jana y su equipo avanzaban bajo el liderazgo de Abel en su camino para demostrar la inocencia de María Fernández. Abel era como un detective que jugó un papel clave en la resolución del caso de robo. Las sospechas que tenía sobre Jerónimo en los rincones oscuros del palacio habían encendido el sentido de justicia de Abel. Abel se reunió con Salvador y compartió sus pensamientos. Salvador estaba decidido a comprender el papel de Jerónimo en esta misteriosa historia. Abel le pidió a Salvador que detuviera a Jerónimo por un tiempo. Mientras tanto, Abel entraría a la habitación de Jerónimo con pasos rápidos y silenciosos y buscaría pruebas para encontrar la clave del misterioso suceso. Este juego estratégico dentro de palacio comenzó durante la conversación de Salvador con Jerónimo. Mientras Salvador hábilmente disuadió a Jerónimo de la historia, Abel se escabulló silenciosamente a la habitación de Jerónimo. La habitación de Jerónimo se llenó de una atmósfera de misterio. Si bien Abel dio cada paso con cuidado, no se perdió los detalles de la habitación. La tenue luz que se reflejaba en las paredes de la habitación se encontró con la determinación en los ojos de Abel mientras buscaba entre las estanterías, entre los muebles antiguos y en los compartimentos secretos. Mientras continuaba la misión de Salvador de distraer a Jerónimo, la mano de Abel se detuvo por un momento mientras buscaba un compartimiento secreto. Detrás de un cuadro en la esquina de la habitación encontró un viejo diario. Mientras navegaba por las páginas, Abel estuvo un paso más cerca de la verdad detrás del incidente del robo. En las magníficas estancias del palacio, la tarea de Salvador era distraer a Jerónimo. Sin embargo, Jerónimo parecía consciente de su táctica. Sus ojos brillaban con una perspectiva investigadora mientras respondía a las preguntas de Salvador con educación pero también con timidez. Salvador notó que Jerónimo hablaba con confianza interior, casi con una máscara. En respuesta a las tranquilas y hábiles preguntas de Salvador, cada parte de Jerónimo era un misterio. Salvador todavía creía que el verdadero culpable estaba en esta habitación. Jerónimo enfatizó que su único propósito era servir fielmente a su jefe, Pelayo. Sin embargo, Salvador intuyó que detrás de las palabras de Jerónimo había un profundo velo de misterio. A pesar de las meticulosas preguntas de Salvador, no hubo interrupción en la expresión de Jerónimo. Una semilla de duda estaba creciendo dentro de Salvador, mientras la inocencia de Jerónimo chocaba discordantemente no sólo con sus palabras sino también con la misteriosa danza de su lenguaje corporal. Los viejos cuadros de las paredes del palacio reflejaban los signos de interrogación en la mente de Salvador. Salvador sabía que había algo escondido en lo profundo de los ojos de Jerónimo. Mientras tanto, del otro lado, Abel continuaba su búsqueda de pistas sobre el pasado oculto dentro de la habitación. Ese momento fue un momento en el que surgió un conflicto dentro del palacio. Las sospechas de Salvador iban en aumento y estaba decidido a hacer más preguntas para comprender las verdaderas intenciones de Jerónimo. Abel, por su parte, trabajaba con determinación en la habitación de Jerónimo para buscar la clave de los secretos. La historia avanzaba hacia un punto en el que relaciones complejas y secretos se profundizaban aún más en los misteriosos pasillos del palacio. El mundo interior de Hanna estaba en crisis desde el momento en que conoció a su nueva compañera de cuarto, Vera. La misteriosa presencia de Vera pareció profundizar aún más el dolor de la ruptura de la ex compañera de cuarto de Hanna, María Fernández. Esta habitación no era sólo un espacio físico, sino también un laberinto emocional. Hanna sintió el silencio resonando en la habitación y el vacío que dejaba la antigua amistad de María. Detrás de cada objeto, había recuerdos como rastros de María. Pero Vera pareció estropear este ambiente. Llevaba un misterio que cambió la atmósfera dentro de la habitación. Vera rompió el silencio de las paredes y dijo, «Sólo tengo que quedarme aquí, ¿entiendes?». Dicho. La habitación parecía una prisión para Hanna, a quien le costaba adaptarse a la presencia de una segunda persona. Las palabras de Vera crearon un conflicto dentro de Hanna. El esfuerzo por hacer las paces con lo viejo se estaba convirtiendo en una lucha por construir un nuevo orden. La misteriosa expresión del rostro de Vera flotaba como un velo de misterio en la habitación. Mientras Hanna intentaba comprender la historia interna de esta nueva compañera de cuarto, también sentía añoranza por los recuerdos de María. Sin embargo, Vera, como invitada parada en la habitación, parecía haber traído su propio pasado aquí. Los días que transcurrieron en la sala demostraron que el conflicto entre Hanna y Vera iba evolucionando con el tiempo. Estos dos mundos diferentes parecían unirse, pero el conflicto oculto dentro de ellos aumentaba día a día. La historia añadió una nueva dimensión a la atmósfera general del palacio con las misteriosas interacciones que tuvieron lugar dentro de esta sala. Surgió un nuevo rastro que llamó la atención de Hanna, Petra. Hanna, perdida en secretos e intrigas, tuvo la sensación de que Petra podría estar detrás del robo. Sin embargo, esta nueva duda desafió las creencias de Teresa. Hanna notó las rarezas en el comportamiento de Petra. Sus ojos parecieron capturar un momento en el que Petra había entrado sigilosamente en la habitación. Mientras le explicaba esta situación a Teresa, Teresa se mostró escéptica acerca de que Hanna considerara esta posibilidad. Petra era una figura querida entre el resto del personal del palacio, y Teresa tenía plena fe en que podía hacer tal cosa. Hanna había centrado la atmósfera de la habitación en el comportamiento sospechoso de Petra. La misteriosa sonrisa de Petra y las expresiones contradictorias en sus ojos aumentaron los signos de interrogación en la mente de Hanna. Sin embargo, a Teresa le costó mucho conectar a Petra con este crimen. Esta situación tensa en la sala simbolizaba un conflicto que sacudía las amistades y la confianza. Mientras está parado en una de las ventanas que dan al cielo del palacio, Manuel decide explicarle su decisión también a Cruz. Mientras Cruz se enteraba de la emotiva decisión de Manuel, el ambiente en la sala iba cambiando. Salvador decide tener una conversación privada con Manuel. Salvador se acerca a la habitación de Manuel con los ojos llenos de profunda reflexión. Manuel no puede ocultar su sorpresa al escuchar por un momento el nombre. Doctor Bueno murmura, sus ojos parecen un poco perdidos en la habitación. Salvador siente la alta tensión de este momento porque la reacción de Manuel es inesperadamente sorprendente.